¡Ah, mirad! Hipatía también ha venido. A ver si os conectáis. Que acabamos de llegar. Como os contábamos en el anterior post, hemos ido a por... ¡Hola, Hipatía! ¡Qué bonita estás! Hemos ido a por un burrito que se llama Sabanero. Que Sabanero es un burro muy, muy mayor que ha sufrido maltrato mucho tiempo. Tanto maltrato que no lo cuidaban. Y no le arreglaban sus cascos y se le terminó dando la vuelta a los cascos de las manos. Y cuando lo consiguieron rescatar desde un refugio de Toledo, pues estaban muy malas condiciones. Y han hecho lo que han podido por él, pero debido al problema en los cascos, nos pidieron ayuda porque no pueden darle toda la calidad de vida. No lo tenían en un terreno, no pueden estar tan pendientes de él como tendrían que estar, ¿no? Como requiere. Que requiere muchos cuidados. Sí, tráete un... Sí, yo me traería un ramal. Mira, os voy a poner la cámara. Que veáis aquí cómo estamos todos. Porque es una pasada. Mira quién ha venido. Bueno, aquí Billy. Aquí Sabanero. Hola, Billy. Aquí Sabanero, que está flipando. ¿Has visto cuántos amigos? ¿Te gustan tus amigos? ¿Te gustan mucho? Bueno, ha venido Hipatía a verle, Gretel, Rita, Luna, Azadara. Están todos aquí. Mira, mira, Rita, mira. Ay, por favor, qué bonito. Ay, qué lindos, joder. Ay, qué bonito. ¿Quién es, Rita? ¿Quién ha venido? Un burrito. Necesita mucha ayuda y mucho amor, cariño. Mira, Hipatía. Hipatía, ¿tú también le vas a ver? ¿Eh? ¿Tú también le vas a ver, Hipatía? Ay, qué guapa. Ay, qué guapa estás, sí. Está muy guapa, estás muy integrada. ¿Eh? Qué bien. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada, cómo han venido todos, ¿eh? Mira. ¿Qué? Y Atenea también. Atenea está ahí, tumbada en la forrajera. Mira, este, ¿cómo está? ¿Qué tienes ganas tú de salir? Sí, 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 es verdad que tienes muchas ganas de salir. ¿Qué te ha gustado ver tantos animales? ¿Te ha gustado mucho? Estás muy contento. Estás muy contento. Qué bien. Mira a Gretel cómo lo mira. Ay. Ay. Y Rita. Sí, qué bienvenida más bonita. Eso para que... Para que él se sienta a gusto y querido. Hola. Hola, chico. Ay, ya está con la vuelta, qué bien. Qué bonito. Han venido todos ahí a... Dale un besito. Ay, patía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay mucha... Bueno, primero... Bueno, papu. Vale, primero... A ver, espérate aquí. A ver, espérate aquí. A ver, espérate aquí. Acá, a la izquierda. Cerrado todo bien. ¿Qué digo? Vale, ahora, espérate. Voy a poner... primero edo y eso que lo quites y eso billy te pones tú dentro con él bueno tiene un montón de problemas en sus manitas cuidado cuidado tiene que ir muy despacito bien bien ahora él se va a quedar aquí un tiempo mira con hipatía ahí va tía un viejito como tú un viejito como tú qué bien un viejito ah 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 Bueno, cuéntanos, ya que te tengo a ti, cuéntanos, ponte ahí al lado, cuéntanos ahí un poco la historia de Sabanero. Bueno, pues, Sabanero es un burro que tenía en el barco de la vida. Ay, mira qué bonito con Gretel. Es que se pasa en Montana la que veis, ahí le hablamos, madre mía. Pues, pues lo tenían en un sitio, bueno, en unas condiciones que se llaman abuso y maltrato. Entonces, lo rescató una... Bueno, mejor cuéntanos tú, que eres tú quien le ha hecho la gestión y todo. Y es que aún estoy, como está concentrado en el viaje y todo para que no... Sujétame, si quieres. ...hubiera golpes en el barco ni nada. Sí, sí. ¡Ah, guapo! ¡Hola! Bueno, pues os cuento su historia. En enero nos pidió ayuda a un refugio de Toledo porque hace un par de meses lo rescató de una situación de maltrato brutal. Tanto que tenía los cascos, los tenía deformados hacia afuera y le daban la vuelta. De hecho, si os acercáis... Mira, acércate, Edu. Que esto es lo que más pena nos da, lo que le duele y vamos a intentar solucionar lo mejor posible. Mira, acércate, te lo explico ahora, le tapa. Tiene completamente todas las articulaciones tiradas hacia afuera. Es como si apoyara, está apoyando con esto. Y eso le duele mucho. Y no tenían los medios porque tienen un campo, pero no tenían los medios para el veterinario. Les dijo que necesitaba estar en un sitio blando, con control veterinario, con recortes constantes y plantillas. Ellos no disponían de los medios y nos pidieron la ayuda haciendo un sobresfuerzo porque cuando nos escribió Enseña que venía hipatía, han venido muchos animales. Ahora que hemos conseguido que este box se quede vacío porque antes de que estar con tos tendrá que estar unos días adaptándose y la semana que viene vamos a dejarle descansar unos días y la semana que viene vendrá Patry a hacerle pruebas, a hacerle placas y a ver qué podemos hacer de bonitos, por favor. ¿Veis cómo anda? De grande. Anda así. Anda completamente, se apoya así y eso el problema es que se te va deformando todos los huesos y le tiene que doler un montón. Pero estamos contentos. Sí. Hay que reconocer que en el viaje ha venido muy bien. Sí, venía, de hecho, venía súper contento. Cada chico que se escuchaba se ponía a rebusnar. Sí. Hemos ido con mucho cuidado todo el trayecto, muy despacio y sin dar ningún golpecito al remolque ni nada. En las curvas y todo, o sea que es súper guay. Dice, ¿qué edad tienes? Y digo, pues, 20 no se los quita nadie. No sabemos la edad que tiene, pero es muy mayor. Fijaros que las expresiones de la cara le pasa como a los humanos, se nos quedan los rasgos más marcados. Sí, completamente. Se nos quedan más hundidos con la edad. Estoy contento, te veo muy contento. Sí. Sí, te veo muy contento. ¿Has visto? Sí. ¿Has visto cuánta gente? Mira, ella es Hipatía, ella es Azana, el Estriate, Ruth, Fabi y Monika, Mario y Selena. Aquí ha celado Luna, Atenea haciendo la croqueta, la cirajera, vas a tener un montón de amigos, ¿sí? Sí. Todos vamos a mirar aquí. Completamente. Mira, déjame que le enfoco los pies. Sí, toma. A ver si le veis. Mirad cómo tiene sus manitas, cómo está apoyando sobre la parte interna. Mira, dile con el dedo. Esto le crecía el casco hacia aquí. Sí, y le había dado la vuelta y todo. O sea, como, bueno, imaginaos, como si tuviera unas vapuchas. Entonces, se lo han recortado, ya que se lo han recortado, pero ya lo tiene todo eso deformado. Entonces, bueno, ahora iremos viendo cómo... Y en la otra mano, mira, señalaselo porque la otra manita la tiene igual. ¿Veis ahí? Lo mismo, la tiene, pues, hecha en desastre. Tiene un crecimiento del casco hacia aquí y luego ha levantado. Entonces, ahora lo han recortado, pero esto va a llevar muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y esperamos que... Y coste económico de veterinario, de pruebas y todo lo que necesite, él lo va a tener. Vamos a hacer para que el abuelito esté lo mejor posible. De momento parece que está muy contento. Mira, mira, Rita. A ver si la podéis ver. Él es Gretel. Y Rita, que en cuanto han escuchado un rebut, ¿no? El remolque y han venido corriendo como diciendo, un burrito. Y Patia, la más guapa. ¿Y Patia? A su tiempo, a su ritmo. Poco a poco irá buscando más el cariño. Y Atenea, que tiene que estar siempre en mitad de todo. Ate, ¿qué tal todo? ¿Bien, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si la notáis, que está guapísima y Patia. Yo creo que ha engordado un poco, ¿eh? Hombre, sí, las papillicas. Le hacemos papillas. Ya son unos cuantos que tenemos con papillas. Todos los yayos. Y eso les ayuda a ganar peso. Y está cambiando muchísimo el carácter, ¿verdad? Sí. Se está volviendo. Sí. Se está volviendo súper cariñosa, ¿eh? Sí, sí. Está viendo que no... Tenías que haberla visto como vino y ahora un camión. Y ahora sí que nos busca. Y a veces llevamos manzanas, que son como tesoritos, ¿eh? Y la papilla. La papilla ya está aprendiendo a meterse ya en un huequecito en el que nadie se queda sola comiendo su papillita y poniéndose bien gordita. Va a estar sencita, que tenemos 38 años, pero tiene que estar 38 años muy bien llevados. Mira, como la ola si cierra los ojitos. Bueno, y sabanero. Mira qué posturita tiene. Está como encorvado. Y con la cola para arriba, yo creo que para poder mantenerse... Yo creo que está intentando apoyar sus manos lo mínimo posible. Porque le duele. Claro. De todas maneras... Nos vamos a despedir. Nos despedimos con él. Toma, coge ahí. Yo creo que lo que vamos a hacer es... Ponte ahí a su lado, si quieres. Lo que vamos a hacer es ir a por un poquito de medicación para el dolor. Porque entre el viaje, el trasqueteo y todo, hoy estará más dolorido. Entonces hay que tomar un poquito de antiinflamatorio, ¿verdad, mi amor? Así que te quedes más cómodo. Bueno, pues un besazo. Qué bonito es, por favor. Sí, mucho. Ay, mira, se ha dejado de comer. Sí. Un sabanero. Sí.